Bueno, continuamos. Gracias Fabián. El señor Fabián Gutiérrez en los controles, poniendo en el aire, depende en AM550 y en el canal de noticias 24-7. También estamos en Instagram, en arroba depende NQN y en la bio en el sitio de Prima Multimedios. Gracias. Fabián, ya estamos conectados con el señor Alberto, doctor, profesor, amigo, Juan Alberto Reichenbach. Juan, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Perdón por la demora, pero estábamos conectados, no sé si nos escuchaste, estuvimos charlando con China, con Londres, para ver cómo están ellos. Realidades diferentes. Sí, totalmente, me imagino. Sí. Juan, lo presento a la audiencia, fue nuestro instructor en la residencia, en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Una parte, bueno, cuando era cuestionada la atención primaria, dice, ¿para qué? El consultorio de niños sanos, ¿recordás? Bueno, esto a manera de introducción y para que darte la patada inicial, porque tenemos que recordarle al público que el Hospital Sor María Ludovica es un hospital de alta complejidad, 400 camas, donde, bueno, cirugía cardiovascular, terapia intensiva, etcétera, etcétera. Alimentación parenteral, alta complejidad. Y, bueno, y había algunos que pretendían de que los niños, que la salud tiene que empezar por otro punto de vista, ¿no? Que llegar a la terapia intensiva, todos sabemos que es fundamental, es necesaria, pero llegamos tarde. Si estamos en atención primaria es como que estamos varios pasos adelante, bueno, y hay varios ejemplos, ¿no? Pero, Alberto, esa es la idea de que charlemos, de tu visión, de que, bueno, yo comparto mucho de tus principios, así que por eso quería que charláramos aquí. Bueno, primero un abrazo virtual. Tantos años, ya nos vamos a encontrar. Digo, a ver, yo te cuento mínimamente para que se entienda. Yo soy de un pueblo cercano a la ciudad de La Plata, 100 kilómetros, Verónica, y puedo estar hablando con ustedes y puedo haber hecho la carrera profesional que hice gracias a la educación pública y a la salud pública. Mis padres tenían primaria, yo trabajaba y estudiaba, fue difícil. Pero bueno, la intención original, como la tuya, la de Sandra, tu esposa y de tantos mentinos queridos que están por ahí, era fundamentalmente, digamos, intentar hacer el bien, o sea, creer en la salud de los niños, en la salud como derecho, en el niño como sujeto de derecho, tan olvidado, te diría. Y bueno, nosotros creímos que yendo a facultades tapeadas, hice la facultad en la época del proceso, en aulas interminables, con bolilleros, íbamos a aprender aquello necesario para lo que necesitaba la comunidad. Y después seguimos en los grandes hospitales, bueno, yo estuve veintipico de años en el hospital, en el lugar que se te cruce, desde presidente hasta jefe de docencia e investigación, instructor muchos años, con las cosas más complejas, las más sofisticadas, esas que te daban jerarquía, hegemonía médica, digamos. Pero claro, con el tiempo descubrí que no era lo que quería hacer. Yo nunca quise ser un médico que repara lo evitable, que no promociona, que no previene, y que termina en el más complejo de los hospitales con una meningitis evitable, con un antivirus evitable, con una hidratidosis evitable, con un distrófico desnutrido, que tiene desnutrición por causas, por los determinantes sociales de la salud. Fue ahí donde nos empezamos a separar, porque ustedes terminaban su residencia y yo terminaba la dirección de docencia del hospital y empecé a itinerar. Y bueno, y ahí anduve por, desde gestión, desde la educación, desde las academias, anduve por los más recónditos lugares de nuestro país y de Latinoamérica, y eso me sirvió fundamentalmente para sentir la satisfacción de que realmente estaba intentando aquello que decía Oña Tibia en la década de 60. O sea, esto no se arregla con sueliterapia intensiva en los grandes hospitales. Hay que ir donde vive, donde trabaja la gente, para encontrar la salud en lugar de los hechos, y no la enfermedad. Porque la medicina es la salud, no la enfermedad. Y acá corto para que dialoguemos, pero no te veo, no te estoy viendo. No, no, pero yo te estoy escuchando atentamente porque estamos aprovechando de pasar un video de nuestro hospital, el Sor María Ludovica. Por eso, nuestro operador empezó a preguntarme, ¿dónde está el doctor? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? Y yo le digo, ¿por qué tanta pregunta? No, para acomodar el tema y graficarle a la audiencia, mientras vos hablabas. Bien. Mirá, te digo, bueno, entonces, si querés, sigo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó después? Me di cuenta de tantas cosas que no aprendimos durante tantos años. Calculá que vos y yo tenemos una formación de seis años de carrera, residencia, jefatura, becas en el niño de Buenos Aires, 20 años de instructor. Pero claro, nadie no se diseñó. Y es mi obligación a esta altura de mi vida, ya te diría, jubilándome. Es mi obligación decir, no, la salud está, los problemas más complejos de la salud están en la casa de enfrente. O sea, la casa de enfrente significa decir, mirá, puedo atender la más compleja neumonía en el hospital porque tengo las normas, pero tengo que abordar el problema complejo de la salud, el que interactúa, o sea, la madre, la familia, los problemas sociales, la adolescente embarazada, la drogadicción en la esquina de casa, la violencia que transversaliza todas nuestras edades, o sea, una visión más abarcativa, que por supuesto no es la visión que le conviene, digamos, a aquellos que imaginan que la enfermedad es un negocio. O sea, la salud es un derecho humano. La enfermedad de ninguna manera puede ser un seguro, de ninguna manera puede ser una fuente de ingresos de las grandes compañías de las quedas multinacionales de la droga, de los medicamentos, o los grandes sanatólogos. O sea, la salud es un derecho tan inalienable para el niño como la educación, como la identidad, y eso hace que uno tenga una visión distinta. Y ahí me puse a trabajar entonces, digamos, de otro lugar, no conocido. Con suerte uno aprende todos los días en esto de la educación permanente. Y bueno, anduve en mi comunidad original, precisamente en el Partido Punta Indio, cerca de La Plata, hicimos ahí un proyecto de salud con la comunidad, se llamaba Indio Sano, por Punta Indio Sano, porque pensábamos en la salud, y lo hicimos con médicos generales y con consejos vecinales de salud, con la comunidad trabajando. Y fue la primavera de mi vida, fue una experiencia hermosísima, en la cual pude reconstruir y aprender de las comunidades acerca del hecho de salud, de todas las comunidades con sus diversidades, y de todas las diversidades. Y pude entender claramente que la equidad es trascendente, porque en un mismo pueblo, la enfermedad o la mortalidad es distinta, es distinta del otro lado de la vía, de adoptar las casas abandonadas, que en el centro de la plaza. Cosa que pasa en nuestro país cuando uno lo recorre. Después de ahí anduve, fui director nacional de maternidad y infancia, y conocí las maternidades más alejadas del país, que se llama Lavango, que estuve en el Impenetrado, en el Chaco, viendo que, ¿por qué no tratábamos a los chagásicos? Tenemos 800.000 chagásicos infantiles en nuestro país aún, vectoriales, o sea, producidos por la picadura de la vinchuca. ¿Por qué no tratábamos a los chagásicos que había en esa zona? Y cuando conocí el polvo aderal, me di cuenta rápidamente, porque eran NN, no estaban registrados, sino entraban, por lo tanto, en los programas nacionales. O sea, el primer derecho es el derecho a la identidad, y todavía en nuestro país hay muchísimos niños en NN. ¿Y por qué seguíamos con los magníficos, hablo de la gestión de la nación, con los magníficos proyectos de maternidades saludables, etcétera, etcétera, y llegábamos, en Catamarca, puntualmente, te lo digo, un hospital magnífico, hablando yo con las pacientes en su cama, y la mujer me decía que era el séptimo parto de padres distintos, y que culturalmente era así, y que no había forma de cambiarlo. Por lo tanto, eso me fue marcando la integralidad de la salud versus la enfermedad. Porque, bueno, hay que ser conscientes que nosotros, aparte de COVID, tenemos otras pandemias, porque duran en el tiempo, que son, por ejemplo, la muerte infantil en el primer año de vida evitable. Cinco medidas muy simples, que ustedes las hacen bien, control del embarazo, las condiciones obstétricas, y las maternidades esenciales y neonatales esenciales adecuadas, el seguimiento del niño, el seguimiento de su nutrición, eso evita, en el primer año de vida, debería evitar en el primer año de vida, un 60% de muertes que no deben suceder. Y eso no pasa por tener el último respirador y por tener surfactant para un recién nacido prematuro que no tiene distensión pulmonar. Pasa por evitarlo antes, pasa por hacer una ecografía que sirva para advertirlo y anticiparse y llevarlo al lugar de los hechos adecuadamente. Pasa por darle la teta, banco de leche, Sázquez, sé que lo tienen muy desarrollado ahí de la mano de mucha gente. Pasa por ello, pasa porque la teta es más económica, es más, da pego fundamentalmente, y es un antibiótico vivo, que no es tan caro como los antibióticos de tantas generaciones para las cosas que deberíamos evitar. Sí, decía Gustavo, yo me acuerdo una frase de Gustavo en la residencia, no hay descripto ningún niño quemado por la teta, señora. Dice, está a la temperatura ideal, la suya, y las madres lo miraban con los ojos abiertos, dice, ¿cuál es la temperatura? 37 grados, como tiene usted. Bueno, estuvimos charlando hace dos semanas con Gustavo aquí, y bueno, nos hacía referencia, y bueno, en realidad llegamos acá por el doctor Martín Zapá, que él me dice, ¿lo conoces a Juan? Y le digo, un poquito, le digo, solo los cinco años de la residencia, bueno, yo hice tres de pediatría, después hice infecto, pero bueno, siempre uno volvía al hospital, más que nada por el resto de la familia que estaba haciendo la residencia ahí. Lo que vos decías, yo lo escuché en un congreso, sentado al lado de alguien que me dice, yo soy de Costa Rica, y yo le digo, ¿y allá cómo es Costa Rica? Y me dice, el secreto de Costa Rica es el agente sanitario, uy, le digo, qué parecido a Neuquén, y el doctor este, y la doctora, porque estaba con dos bioquímicas, eran personas del hospital de alta complejidad, y me decían que conocían el sistema de salud de nuestra provincia, y bueno, y la base esa, que es el agente sanitario, que es lo que se basa, y todo eso que decías vos, que nombrabas, llegar antes de necesitar, o que lleguen los problemas, sin duda alguna, alguien se va a enfermar, y necesitamos los cuidados críticos, pero también, un montón, yo diría que un porcentaje importantísimo, se pueden evitar, si hay alguien conociendo a la familia, ¿no? Fundamentalmente, la nominalización y el acceso, o sea, porque de qué me sirve tener la cartilla, en los medios de comunicación, si la mamá vive en Berazategui, en el conurbano, y no llega, y tiene que terminar en una cola, no llega porque está cerrado el centro de atención primaria, o lo que hablás vos del descrédito, no llega y tiene que esperar, hace 10 horas de cola en el hospital de niños, lo vivíamos todos los días, todo eso que vos me contás, y que yo te cuento, están metidos acá adentro, mirá, fíjate, esta es Pediatría Red, que es un libro, uno de los libros, son tres tomos de estos, son tres, volumen uno, dos y tres, que es fundamentalmente para el grado, acá escriben, filósofos, antropólogos, poetas, pintores, y médicos, y equipo de salud, y médicos generales, y enfermeros, y obstetras, y tiene una visión de la salud, absolutamente abarcativa, con esta idea original, yo quiero aprovechar el momento, para celebrar, yo conocí el sistema de salud neuquino, te decía el otro día, década del 70, 80, esta es la red sana, y hace pocos días, falleció Irma Moreno, que es uno de los, fue uno de los cerebros de ese sistema, fíjense, la red sana, este, es un libro, mil y pico de páginas, 400 autores, es una cooperativa, digamos, de la identidad que nosotros tenemos, en nuestro país, con tipos tan valiosos como vos, y todos los que están dispersos, de los lugares más fecónditos, que están pegados a la comunidad, que aprenden de la comunidad, y que escriben en este libro, este es un libro, al grado, es el que vamos a presentar, ahí en Neuquén, de la mano de Zapag, y su grupo, seguramente, en unos días, este, no sé si en Neuquén, en Neuquén provincia, sí, el 27, el 27 de agosto, sí, ya, bueno, vos lo conocés, la fuerza y la energía, que tiene el doctor Martín, ya empezó, desde el primero de agosto, a llegar la información, y él, viste, va machacando, firme, está, está como la gota, que va a dar la piedra, sí, sí, no lo conozco personalmente, pero ya hemos hablado, y me doy cuenta que es así, conozco a unos cuantos Neuquén, así que tengo varios, ganasados pendientes, por la zona, en realidad, chiquitos, chiquitos, ganasadores, chiquitos, ganasadores, no, bueno, te quería decir, qué puedo yo hacer, a esta altura de mi vida, cuando me di cuenta, que no puedo seguir confundiendo, a los estudiantes, o a los residentes, con las cosas, que yo había aprendido, y desaprendí, de construir, esto, esto es el manifiesto, en el cual, a mí no me interesa, y no quiero hablar de medicina, la neumonía, con la curación, cuando ya tiene un derrame pleural, digo, por la comunidad, me interesa, que Pedrito, que vivió en Mera Sategui, y llegó dos días después, a la atención, tenga, se anticipe a esa situación, y de hecho, en la mayor parte de las patologías, esto pasa, que se anticipe, quiere decir, que tenga el acceso, en las primeras horas del comienzo, que tenga la medicación adecuada, o que tenga la derivación oportuna, nosotros, no podemos seguir, reparando lo evitable, no, no es nuestra función, y tampoco es la función, por suerte, de las nuevas generaciones, de los nuevos estudiantes, yo trabajo en varias universidades, que tienen currículum innovada, en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la UNICEN, que es la Universidad del Centro, y en La Plata, y las universidades pequeñas, han empezado a formar este recurso humano, y seguimos peleándonos, obviamente, con los grandes supermercados de formación, como son, las grandes universidades, como la UBA, y La Plata, y Rosario, Rosario, tiene un cambio importante, pero, ¿qué quiero decir con esto? Que, el hecho más fundamental, de la atención, que nos toca como pediatras, es el amor, al niño, como sujeto de derecho, y del otro lado, más importante que el respirado, es el capital humano, o sea, el capital humano, es el médico, que te va a atender, en el momento que lo necesitas, o el trabajador social, o el enfermero, recursos, más importantes que nosotros, que los médicos, digo, y eso no se hace, en las salas oscuras, de un hospital, de alta complejidad, que deslumbra, a las academias, no, eso se hace, en la casa de enfrente, a la hora que se necesite, y con todo el núcleo familiar, con comensalidad familiar, con agua potable, con cloaca, con trabajo, con educación, en lo posible, o sea, está clarísimo, que los objetivos del milenio, en el siglo XX, no se lograron, porque los determinantes sociales, no se cumplieron, está clarísimo, que estamos hablando, de un país, en el cual, en virtud de lo que, de lo que pasó antes, y lo que pasó con la pandemia, casi el 60% de los niños, no comen adecuadamente, y tienen, nos preocupa, digamos, su existencia alimentaria, está claro, que eso no se puede lograr, si no tenemos comensalidad familiar, y el abuelo come en el PAMI, y la madre, en un comedor, para madres, y los pibes en el otro comedor, no se, digamos, no se alimenta, los niños se alimentan, no solo con calorías, también con cariño, con afecto, y con cercanía familiar, digo, todo esto hace que, entonces, el problema sea, mucho más complejo, y que salgamos del centro, por eso este libro, se llama La Red Sana, porque esta red, de 400 y pico autores, de todo el país, se ha potenciado, y ha generado, digamos, un cambio, de manera cultural, que nos saca, de creer, que el mejor estudiante de medicina, es el que estudia, la cosa más compleja, la enfermedad más compleja, que nosotros, tenemos, pero, que no es nuestra principal preocupación, hay que incorporar, los problemas complejos, y el problema complejo, vuelvo a repetir, es aquel que se cruce, en la casa de enfrente, y que no estamos formados, desde las grandes academias, para resolverlo, tenemos, escasa formación, en humanización, escasa capacidad, para conectarnos con la gente, escasa capacidad, para escucharlo, escasa capacidad, para entender, que lo que hace, Teresita, que es una trabajadora sanitaria, en Hacha, de San Juan, es más importante, que lo nuestro, ella bajaba, con su bicicleta, con el sonda, en los riñones, con mucho frío, y llevaba la pastillita, para el abuelo, con hipertensión, o, en la actitud, ecolostático, y es eso, plagado de anónimos, en todo nuestro país, es el secreto, de la mejoría. Eso, esa señal, nos está apurando, yo quería jerarquizar, lo que decías, porque, invitamos, hace dos años, o tres años, a Silvia, con la campaña, Silvia González Ayala, con la campaña, de la vacuna de Sarampión, y llegó acá, y dice, bueno, ustedes, qué porcentaje, y también, en la mesa, teníamos a la encargada, de vacunas, a Araceli Gitlein, y nos dijo, el 95%, doctora, y cómo llegaron, a ese porcentaje, acá en Neuquén, invitamos a las enfermeras, del hospital Buquerroldán, que vamos a hacer mención, que hicieron una campaña sencilla, con el centro de salud, del barrio, La Sirena, y con la, la comisión vecinal, usaron el auto, de uno de los, de la comisión vecinal, le pusieron un parlante, y salieron, y regalaban, golosinas, a aquellos niños, que se vacunaran, fueron casa, por casa, del barrio, es un ejemplo, que lo tenemos acá en Neuquén, para apoyar tus palabras, ¿no Alberto? En realidad es al revés, yo, cada vez que voy a, yo te conté, entre bambalinas, sobre el periodo, que casi me voy a trabajar ahí, hace muchos años, Mari Sortino, una pediatra reconocida, médica general, fue compañera mía, estuvimos ahí en ese proyecto, González Lorda, Miguel González Lorda, Zapala, y todos los que se fueron después, yo quedé alucinado, con el proyecto de Neuquén, obviamente, que tuvo sus vaivenes, en la historia, y bueno, algo de eso pequeñito, hicimos en mi pueblo, y después conocí a otros lugares, como Cuba, o como, en los cuales, realmente esto sucede, y se ven las cifras, no es casual, los índices de mortalidad, la mortalidad infantil, es un mal índice, para, calcular, qué le pasa a la salud, a otros niños, el índice debería ser, cuántos niños llegan a la escuela primaria, en condiciones adecuadas, que no se mueran, no significa, que no queden con discapacidad, o que no lleguen rengos, que ya no puedan tirar el tiro libre, a lo Messi, perdón por la metáfora, pero bueno, es así, si estar adentro de la cancha, no quiere decir que voy a jugar igual que Leo, Alberto, tenemos que irnos, porque nos están echando, ya el jefe, atrás del vidrio, me está diciendo, que nos van a cortar la señal de la televisión, contanos algo, para pedirnos, y seguimos, cuando vos necesites, bueno, por supuesto, alrededor del 27 de agosto, volvemos a charlar, como no, cuando quieras, yo quiero charlar, ya te dije, que me voy a mandar una gira, cuando se pueda, y nos vamos a encontrar, en realidad, lo que necesites, o sea, seguimos siendo los mismos de siempre, seguimos pensando lo mismo, lo que pasa es que ahora lo acentuamos, y acentuamos nuestra identidad, y eso me parece muy interesante, Neuquén tiene mucho que decir, Neuquén tiene mucho que decir, en la salud pública argentina, no tengas la menor duda, les mando un abrazo grandísimo a todos, muchas gracias, muchas gracias Alberto, bueno, gracias a la audiencia, nos vemos la semana que viene, por la misma señal, AM550, y el canal de noticias 24-7, gracias al señor Fabián Gutiérrez, desde Los Controles, a Tincho desde La Postproducción, y a Paula Calderón, desde las redes.